El mundo de los sentimientos Este panuelo, vení que te lo voy a acomodar Chicos, ¿están listos? Que los próximos son ustedes, ¿eh? Sí, señor, estamos listos ¿Y? ¿Estás listo? ¿Por qué tenés esa cara? Nada, ya tenemos que estar listos para salir Dame la mano No hace falta que nos demos la mano Podemos salir así nomás caminando Pero si así no ensayamos Bueno, pero... No me digas que tenés vergüenza No, nada que ver Bueno, sí, un poco ¿Por qué? Porque está todo el cole y los papás ¿Aún no te da vergüenza? No, salir de la mano no me da vergüenza Me daría más vergüenza tropezarme con la pollera y caerme Como yo, que una vez me caí de la bici Al frente de todos los de séptimo grado Pero no es lo mismo caerse de la bici que bailar una chacarera Sí, lo mismo te da vergüenza Porque todos te están mirando y encima vos estás disfrazado Pero entonces, ¿qué te da más vergüenza? ¿Salir de la mano o bailar? Las dos cosas Y también estar con esta ropa de gaucho Esa ropa te queda bien Y además... ¿Y si me equivoco? No, si ya ensayamos un montón Además, el zapateo te sale mejor que a todos ¿En serio? Y ahora, Renata y Nazareno nos deleitarán con una hermosa chacarera Nos toca a nosotros Vamos, no te preocupes Va a salir bien Bueno, pero con la condición de que no salgamos de la mano Bueno, está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!